¡Hola y muy buenas a todos! Yo soy la Romy y hoy os traigo la primera parte de Pokémon rojo fuego select lo que el otro día hice un vídeo sobre pokémon iris que lo iba a cancelar y todo el rollo porque sólo era una beta y no vi lógico hacer un bloque de una beta así que terminé por cancelar el pokémon iris con sólo parte de 5 subidas. En ese vídeo dije que en su lugar iba a subir pokémon rojo fuego select lo que era lo que había previsto y que es un select lo que pues los que vieron el pokémon safiro tati selección les sonará porque bueno va básicamente esto va básicamente de lo mismo tati me randomiza los pokémon los de las rutas los de los entrenadores pero ella como ella quiere por eso es un selección y no un random bloque. Random bloque es cuando cuando tienes un programa y pones por ejemplo la sección de randomizar pokémon pinchas si randomizar se ha randomizado no los selectos son un poco más complejos en ese aspecto porque hay un tiene que haber una persona de por medio para randomizar todos los pokémon a su gusto para trolear a quien vaya a jugar o sea tati me trolea yo se lo ha troleado y que más pues que aparte de eso también va a tener este este desafío va a tener las normas del blog y por eso se llama select lo que y cuáles son pues me sólo se puede atrapar al primer pokémon de cada ruta eso lo sabemos todos si un pokémon se te muere pues adiós muy buenas y hay que ponerlo en el pc en la correspondiente cajita de los muertos tengo que ponerle moto a todos los pokémon que atrape no puedo comprar pociones ni nada curativo pillármelo por el suelo sí pues bueno por el piso como como digo yo aquí pero comprar nada no no sincero nada pero es que nada porque esto es un bloque no se puede los pokémon pero aquí como los random bloques los poquí los pokémon de evento como el snor como los snorlax de que te cortan que te cortan el paso básicamente no cuentan así que no se pueden atrapar y también hablando de pokémon que no se pueden atrapar tampoco puedo atrapar pokémon de por ejemplo me sale de primer pokémon de ruta yo que sea un caterpie pues no puedo atrapar pues si me sale un metapodo un caterpie un butterfree que no sé que no se alegro que puede tocar cualquier mierda no puedo atraparlo aunque ese caterpie es aunque el primer carter pica ya atrapado esté muerto no puedo atrapar más de su especie ni de su línea evolutiva que es una norma que me impuesto yo siempre cuando tener es para no tener poco un repetido y también tengo que destacar que tati aunque me haya randomizado los poquí haya randomizado los pokémon a su gusto con la herramienta de roja aquí también usó la de randomizar los pokémon para los random bloques randomizando las mts y los pokémon que te piden en los intercambios dentro del juego porque recuerdan que en cada juego suele sobre todo en es en ro en porque un rojo azul verde amarillo rojo fuego y verde hoja suele haber gente que te pide pokémon para cambiarlo por otro pues aquí están randomizados no sabremos que pokémon vamos a pedir te van a pedir ni cuál les te ofrecen que a mí ya me quema a mí me la subo un poquito porque yo no yo no pero no está de más saberlo sería interesante también ir a cotillar pero bueno creo que eso fue todo vamos a empezar que me extendí me extendí bastante la verdad aunque no tanto como el zafiro porque creo que tardé diez minutos netos en empezarlo en fin los botones y los botones la ve la la v la ve las flechas las normales las del teclado toda la vida si venga estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista habla con la gente y curiosidad todo lo que te llame la atención estés donde estés consigue información y pistas de todo lo que te rodea durante el largo camino tendrás que ayudar a gente enfrentarte a desafíos y resolver misterios tú cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo pero ánimo tú puedes recuerda habla con todo el mundo crecerás como persona y ese es tu principal objetivo pulsa el botón a que comente la aventura sea a la vez en este caso pero ven así hay que ilusión hola este es el mundo de pokémon me llamo pero la gente me llama profesor pokémon este mundo está con un estadio se nota esto que está randomizado habitado por unas criaturas llamadas pokémon porque algunos los pokémon son mascotas pero otros los usan para pelear en cuanto a mí estudia los pokémon como profesión estoy teniendo un rarísimo es que también tengo el gameplay de pokémon azul se me va a cerrar pero bueno no importa este es el que lo quería hacer de hace bastante creo que desde antes de empezar en el pokémon iris bueno cuéntame algo de ti que eres pavo pava pava claro lo único es que no sé si ponerme mi nombre normal o no eso también es un poco tal porque claro en el rubinus lo que me puso mi nombre normal en el zafiro me puso idiki la de sweet pretty cute y ahora pues chicos que quieren que les diga ay no sé jajaja debéis pensar en esto me hago en su puta madre venga vale me pongo el mote venga pero es que no es muy yo tío no puedo ponérmelo aquí tampoco hay tindes en serio vete a tocarle los huevos a otro vete a tocarle los huevos a otro no no sé si debería ponerme este moto tío en serio hay algo que me dice que sí pero hay algo que me dice que no damona ya está a punto a la mierda si mamá me que diga profesor o me llamo damona con sin la sin la tilde otra vez que la vamos a hacer romulo y damona es trújulas pero sin tilde que donde se ha visto eso pero bueno tampoco a ver si en el nombre del rival así que tampoco le voy a dar mucha importancia y para los que se pregunten sobre damona es una yokai del primer yokai watch sin usual como ella sola una niña super kawaii con kimono niga es la polla lo de la tribu guapo no tiene sentido nada en fin este es mi nieto ha sido tu rival desde que erais pequeños ¿podías decirme como se llama? también me pregunto por qué cojones no se sabe el nombre de su nieto tiene alzheimer seguro si no no lo entiendo pero claro no en serio si tiene la pokedex vacía dejando fuera las teorías de la guerra y todo el rollo a lo mejor es porque resetó la pokedex y no se acuerde por qué está chocho ¿verdad? me cuadra no en serio me cuadra me cuadra a ver qué nombre le ponga al rival se vayan mal no, no, eso no eso sí que no estoy pensando en hacer una tontería esperen un segundo olviden lo de Damona ¿vale? que se me ocurrió una idea muy tonta pero que podía funcionar me voy a poner el nombre normal y con el del rival fliparán fliparán pero boniatos sí, venga me llamo Romina vale, su nieto que sí vale los más antiguos del canal sabrán quién es este Menda y no digo el de oro y plata precisamente ah, sí, es verdad se llamaba Mento va a ser un duelo épico como llegue al final de la liga Romina tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar perdón espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon adelante me pixelo si pongo el pucho chiste mira aquí con la SNES si en el Pokémon Azul me ponía es NES ¿por qué aquí en la NES? ¿por qué sale el Jigglypuffer ahí tú del Pokémon Azul? no te sé, tío no pero va aquí lo voy a hacer bueno se puede decir que me identifico más con este cuarto que mi casa no es un duplex pero tiene NES yo tenía NES hasta me llegó a decir mi madre que tenía yo solo un año y ya estaba jugando con la NES se la polla tío claro con el Mario Bros y hasta entonces ay Dios mío nostalgia fucker ay Dios mío 41840 uff que número más raro que número más raro no me desagrada me gusta esto sí me encanta vale voy a guardar la partida pues sacas vale vamos para abajo espérate ¿y esto qué es, tío? ando en una nota si no sabes qué hacer buscar yo hola mamá en fin todos los niños se van de casa algún día así es la vida ah nuestro vecino el profesor quería verte vale venga y se acuerdan el Pokémon azul lo que lo estén siguiendo Rómulo y Tate ahora es mento tío mento jaja si la polla en fin en fin pueblo paleta un lienzo en blanco de tu viaje qué mono claro por eso es pueblo paleta qué curioso eso eran nubes qué curioso eh, mira, mira las nubes, tío esto yo no lo recordé qué mono ve lo que pone aquí léelo a ver pistas en Tienador pulsas tal doña obvia no me gusta la gente así a ver la tecnología es increíble ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon vía PC no, si esto no, si es la hostia aquí sí está bien llevado coño lo de la primera generación eran burradas bueno, da un poco asco pero asco estudio los Pokémon soy ayudante del profesor oh, ya ya seguro que Celio es de tu quinta cabrón a ver hola vento hola Romina el abuelo no está ya, ya me he dado cuenta mira, si ya tiene las Pokédex es como una enciclopedia pero las páginas están en blanco qué mono no es tarja fucker, tío desde que empecé el Rojo Fuego normal hace dos años o tres no me acuerdo exactamente cuándo ya ya, bueno bueno, creo que fue hace dos porque con el rollo de los gameplays empecé en 2014 ¡eh, alto! no te vayas ¿por qué te sorprendes, cariño? ya sabes que va a venir cuidado en la hierba viven Pokémon salvajes necesitas a tu propio Pokémon como protección y claro como esto es un solo no sé con qué coño me voy a confiar vete conmigo anda venga, sí estoy desatomelo de esos starters vas a la polla sí, sí son nubes abuelo estoy harto de esperar mento déjame pensar ah, sí te pedí que vinieras espera Romina, toma aquí hay tres Pokémon bien están dentro de las Pokéballs cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon por ahora solo me quedan tres te daré uno cual quieres oye, abuelo ¿y yo qué? tranquilo, mento te daré otra a ti ay, dios que gana ay, dios bulo absurdis no, no quiero ir de momento por ahora vete a la mierda vete a la mierda ya está ya está es que justo le dije ayer a Tati que si pillaba un smoochum en el Pokémon blanco o en el verde o en el verde o en el random bloque que la llamase reina aproveché yo ahora jajajaja eso que se ahorra pues este para mí venga, sí vale soy consciente de lo que acabo de hacer un Eevee frente a este gilipollas a ver en qué lo evoluciona el mamonazo imagino que en Flarium pero a ver él no es tan pose va jajajaja a ver smoochum reina como la de la dama y el vagabundo pues exacto ahí está espera Romina probamos a nuestros Pokémon adelante luchemos venga, sí va rivalmento la playa y claro como esto es un select lock que no es un random bloque va a tener siempre el mismo Pokémon el mismo starter el mismo equipito bueno el mismo equipito dentro de lo que cabe porque es un equipo diferente pero ese equipo diferente si no se agrada aunque un grade a medio que pasa el tiempo bueno ustedes me entienden es bueno me entienden pero bueno que impacientes este chico Romina no te asustes tú nunca has participado en un combate Pokémon ¿no? reina no por lo menos en ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon y ganan entiendas vale sí vale sí 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 vale destructor y lenguatazo joder bueno joven no vamos bien es mucho pero nada bien joder voy a perder ahora también por cierto sí sí es lo que comienza cuando cuando me dan las Pokibans así que no pasa nada si pierdo ahora reina ¿qué defensa física tienes tú? me cago en la leche puta pues que me hace bien bien no soy el mejor sí hijo que te cagas mientras gana dinero vale sí 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 venga cállese ya que yo ya sé que perdí vale haré luchar a mi Pokémon a mi Pokémon para fortalecerlo Romina vuelo hasta luego coño tiene un objeto rocianta ¿qué dice? ¿qué está diciendo? el ataque es la madre que la parió ¿qué hija de puta es? ¡puh! telita reina ¿eh? telita con reina telita solo espero que en las primeras rutas no me toquen Pokémon muy potentes lo espero con objeto pero meh el rocío bondad pues poquita falta Lara así que nada porque tío tiene cojones tener de estar terunes mucho ni que tenga el rocío bondad cojones tiene la verdad pero bueno pobre Aaron es el renegado esta vez ¿qué le hago a hacer? pli 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 ay mae ah no lo del mapa lo del mapa es después mamá hola pero a mí no deberás tomarte un descanso mamá que no me hace falta a ti que no me hace falta vale muy bien tú y tus Pokémon estés en plena forma cuídate venga sí y tal luego ay mae me pica el ojo coño vale vale hay las nubes que en manos para cierto cuidado porque aunque me cruce con un Pokémon no es primer Pokémon de ruta y si me matan es mucho no pasa nada porque el bloque no empieza hasta que no hay hasta que no me dejen las Pokémon si aún queda hola trabajo en una tienda Pokémon poción poción gracias es lo único que necesito va que Pokémon pueden salir aquí espero que no sea ni uno muy potente ni muy difícil de capturar porque aaaaaa aaaaaa a ver si de tía me encanta aaaaa aaaaa que ilusión tío que ilusión tío ay Dios mío que ilusión que el nisto tiene un ataque físico de la le un ataque físico decente y no me no 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 pa que coño voy a ser tipo Pokémon si es gilipollas si es gilipollas que todo soy pero tío no es nizzle tío aunque bueno dos Pokémon de tipo hielo ya como bien pero coño que es nizzle pero claro es que es mucho es mucho las cosas como son y no he tenido un es mucho en mi puta vida oye vienes pues de pueblo paleta venga sí casi te pongo de chica perdóname conoces al profesor o tiene correo se lo puede llevar venga sí yo a nizzle hablamos muchísimo con Tommy y Kokoro pero espero que no me salga de primer Pokémon de ruta y lo digo así como lo siento porque no es lo que no es lo que necesito precisamente a veces hay que ser muy imparcial con estas cosas creo que se decía así pero bueno soy un cachón de mental tío no me lo tengan en cuenta venga vale voy a entregar el paquetito a Log que en las versiones originales me parece que era la Pokédex o una puta Pokéball Romina ¿cómo va tu Pokémon? creo que te quiere mucho parece ser muy hábil entrenando a Pokémon ¿qué? ¿tienes algo para mí? entrego el correo ¿qué será? ah sí es la Pokéball que había encargado no sabes tú comprarlo en Ciudad Verdad en Ciudad Verdad hijo de mi vida ah claro que no tienes Pokémon claro con el otro después me enfrento a ti como en la beta de los primojuegos abuelo el que faltaba ¿qué quieres tú? ¿qué quieres de mí? ah sí quería pediros un favor en la mesa hay un invento mío la Pokédex registro automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo capturando es una tecno enciclopedia Romina y mento tomad las Pokédex vale Romina obtuvo una Pokédex de mano de Profesor Oak y mento también no se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos hay que atraparlos esto es lo que hace falta para atraparlos 5 Pokéballs perfecto cuando aparezca un Pokémon salvaje lo suyo es luchar contra él hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo pero esto no siempre funciona un Pokémon sano podía huir también cuenta la suerte quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo era mi sueño pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño adelante id en su busca será una gran proeza en la historia de los Pokémon no te preocupes abuelo déjalo en mis manos Romina que quede claro que no te necesito le pediré a mi hermana su mapa y le diré que no te dé ninguno a ti tú ni te eres ni hermana ni abuelo solo tienes un Paddy y se llama Facundo ¿me entiendes? en serio sí el Papi de Mento el personaje que yo creo de para Superlocuendo Gals que es que es bueno encarna al rival en este petardo y el Paddy lo llame se llama Facundo tío el Paddy Facundo tío la polla en fin o sea el Paddy de Papi de Papá de figura pata no sé te encargo algo el abuelo toma esto te ayudará venga sí vale gracias Dalia hasta luego lo 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 hay que hago ahora captura lo lo soy rica Romina deberías tomarte un descanso venga sí voy a ir dando parte por si pillo algún Pokémon en la ruta 1 vale muy bien, tú y tus pokémon estáis en plena forma, cuídate vale, chao mamá, me voy de viaje espero que me eches de menos porque si no me voy a sentir no me voy a sentir querida wey, a donde estoy mirando joder, que tonta estoy, coño, claro, estaba mirando eh, cuanto tiempo llevamos de grabación y eh pokéballs vale, tenemos 5 pokéballs y como venga reina alguien con un es que reina tiene unas defensas y encima es un poco lenta también esto va a ser muy complicado aunque con milena en el pokémon iris también fui con pies de plomo y me fue bien, eh, no me lo han matado aunque tuve bastantes sustos no, bueno, y una parte de relax y lo digo así como lo siento primer pokémon de la ruta ¿dónde está? Dios de game le dio un puto espero que no me quite mucho porque reina tela seré imbécil del culo mira, no me voy a andar por las ramas tú va atrápate a la primera por favor o huyo, eh te juro que huyo lo ha Si va a ser complicado Esto si Un huevo Con el tipo bicho También muchísimo ojo Casi hubiera preferido Un snizzle Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Llegamos a Ciudad Verde y lo dejamos por aquí ¿Vale? Me ha puesto un poco mala leche Realmente quería a Sezugat que no he tenido un Golbat En mi puta vida Antes mesarianes Ni se le hará mesar en Zubat Vete a tocar los huevos a otro Hombre Venga Fuera Este emulador tiene mal turbo Tenía que haber pillado el otro Coño Encima va y me dice Tati Que en los gimnasios Puso Pokémon potentes Y como quiere que me ponga Es que esto ya no importa Donde puto cogerlo Que esto lo hizo Lo hizo para trolearme Hija de puta ¿Qué le vamos a hacer? En fin Que no quiero hacer la parte muy larga Porque llevo ya 28 minutos Vale reina está full de vida Esto si va a ser una full Que te lo digo yo No Aquí Mira Esta ruta me la apunto para cuando tenga una caña Que lo más probable es que Tati Me haya también randomizado los Pokémon de agua Los Pokémon que pueden salir por aquí En fin O sea Los Pokémon que van a salir por aquí En fin Espero que os haya gustado esta primera parte De Pokémon Rojo Fuego Select Lo que tampoco hemos hecho mucho Coger al starter Que A un starter Con una defensa física de la mierda Y super lenta Y también Claro Virtuas Del primer Pokémon derrota Quería No quería que saliera Snizzle Pero tampoco un puto Azubat de mierda Que casi me mata A reina tío Creo que reina Delita eh Creo que va a ser la nueva Milena eh La nueva Milena La hostia En fin Espero que os haya gustado esta parte Y si es así Pues lo podéis dar a like Suscribirse Seguidme en Facebook Si Porque Twitter no tengo Y todo lo demás Y lo de los motes Bueno Si queréis que les ponga gusto Motos Pokémon Pues por los comentarios Me lo dicen Ya sea por Youtube O por Facebook Me da completamente igual Y si sois tímidos Pues me lo podéis decir Por privado O en Facebook También Eso como vosotros veáis Pero también debo decir Que dependiendo De los Pokémon Eh Los motes que tengo En espera Del Pokémon Iris Y Otro cierto mote Tienen prioridad Así que Aunque de todas las maneras Yo soy muy de rebuscar Entre rutas De ir buscando rutas Y de irme las quitando Todas del tirón En el Saphiro Se vio bastante bien Eso Así que No preocuparse Que en algún momento Se llevarán los motos Venga Hasta la próxima Luego queda una beta Supónganse que yo gano No me sentiría Como si hubiese ganado Sino como solo Que hubiese completado La beta Como no se Bien